Inició a construir su sueño, concluir sus estudios técnicos en refrigeración. Por ello Israel de Jesús llegó a matricularse al Instituto Tecnológico Comandante Camilo Ortega Saavedra de Masaya. Este jovencito de 19 años vive en Granada, tiene 7 hermanos y decidió estudiar la carrera técnica para tener el oficio de su papá Lionel Velásquez. Voy a trabajar porque yo creo que sería la mejor opción para ayudarle a mi familia, primeramente, y darle gracias a Dios después porque va a ser una meta mía, lograr proponerme sacar esta carrera acá. Al igual que Israel, muchos jóvenes y adultos tienen la oportunidad de estudiar y concluir una carrera técnica gratuita, donde la meta del gobierno es llevar al sistema educativo a más de 400 jóvenes en este año 2019. Logrando la oportunidad que ya el gobierno nos está brindando y agradeciéndole a Dios, primeramente, porque hay el curso para ella, que es su curso de belleza que ella quería. Los cursos impartidos en el Inatec son gratuitos. Los adolescentes, desde los 14 años, pueden aprender una carrera técnica para luego emprender su propio negocio y de esta manera prosperar junto a su familia. Entonces, el llamado a la población a que se acerque al Centro Tecnológico Comandante Camilo Ortega, aquí en Munimbó, a que vengan a matricularse en los diferentes cursos que este centro ofrece. El Instituto Tecnológico de la Ciudad de las Flores, Comandante Camilo Ortega Saavedra, se encuentra ubicado en las cuatro esquinas de la comunidad indígena de Munimbó, 350 metros al sur. Desde Maseya, les informó Alan Gutiérrez Paniagua. El Instituto Tecnológico de la Ciudad de las Flores, Comandante Camilo Ortega Saavedra, se encuentra ubicado en las cuatro esquinas de la comunidad indígena de Munimbó,